Hola estimados fans, hoy voy a hablar, ya sabéis que eso siempre son unos filmes muy cortitos y os voy a hablar de 5 cosas muy interesantes para vivir 100 años o incluso más en perfectas condiciones alimentación sana, ir muy bien de vientre, pensamiento positivo, no dejarse manipular y dormir suficiente si os falta alguna cosa de estas como no ir de vientre, como no dormir suficiente siempre os podemos ayudar con hierbas o con el magnesio, con lino o otras cosas por el estilo que hay pero esto lo tenéis que tener claro si queréis vivir estos años en completa felicidad y bienestar en el cuerpo cuando falla alguna de estas pues la persona dice no lo entiendo, me encuentro mal y no entiendo como me encuentro mal porque falla alguna de estas, acordaros, alimentación sana, ir muy bien de vientre, pensamiento positivo no dejarse engañar y dormir suficiente, que os vaya muy bien